hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta acompáñenos hoy les voy a preparar unos camarones tropicales con coco y una salsa de mango y qué vamos a necesitar para esta receta los ingredientes son sencillos no son tan complicados aquí tenemos media taza de pan ya pan molido del que ya viene con especies ya viene preparado italiano si ya viene con todo sí y media taza de coco rallado pero sin azúcar sin azúcar solo el coco tenemos dos huevos y los camarones y para la salsa un mango que esté bueno vamos a utilizar nada más los cachetes para hacer un licuado y estos son los ingredientes vamos a batir los huevos huevos con el batidor vamos a mezclarlos para que se integren vamos a iniciar con el mango nuestro puré de mango vamos a cortarlos vamos a sacarle todo la carne la pulpa del mango esta receta es más o menos para una docena de camarones aquí tenemos ya nuestra salsa ya licuada le vamos a poner una pizca de sal sólo para levantar los sabores aquí tenemos ya los camarones ya limpios desvenados sí ya listos le vamos a dejar la colita para poder agarrarlos y además lucen vamos a entrenarlos con el huevo primero con el huevo y luego vamos a pasarlos por el pan con el coco los vamos poniendo en un plato para ponerlos ahí y así hasta terminarlos todos todos los camarones mira Cris así quedaron nuestros camarones ya empanizados y ahora están ya listos para llevar a freír ahora vamos a iniciar el proceso de la freída vamos a ponerlos ya tenemos nuestro tarte en caliente con aceite suficiente para que se frían bien y iniciamos esto es solo unos dos minutos porque están rápido están muy rápido entonces aquí tenemos que estar al pendiente para que no se nos vayan a quemar a quemar y a pasar ah mire rapidito darles la vuelta verdad si esto es vuelta y vuelta casi nada más una pasadita no necesita mucho tiempo que rico y aquí tenemos ya una charolita con papel con papel para que se escurra el exceso de del aceite mira Cris así quedan nuestros camarones vamos a ponerlos aquí en este plato para que cada quien se sirva así es de que aquí tenemos ya los camarones terminados y la salsa pues ahora sí cada quien al gusto los pueden poner en el dipa así o bañarlos ponerlos en un plato y tomar la salsa y ponerle al gusto así y estos son nuestros camarones tropicales en salsa de mango bien amigos esto ha sido todo por hoy nos vemos la próxima en más recetas sus amigas Mari y Cristi hasta la próxima la próxima